Ecos, Empresas Colombianas de Seguridad, el gremio más importante de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia y un referente para el Gobierno Nacional. Tenemos afiliadas 43 compañías para un total de 69.000 hombres. Estamos a lo largo y ancho de la geografía colombiana. En esta oportunidad para felicitar al Gobierno Nacional por ese apoyo que nos brinda a través del convenio que hemos firmado con el SENA. Apoyo y convenio que va directamente a nuestros hombres en capacitación. En esta oportunidad hemos avanzado al tema de las competencias laborales, que significa que nuestros hombres son capacitados laboralmente para trabajar en nuestro sector de la vigilancia y la seguridad privada. Es el segundo año que lo hacemos y esperamos seguir muchos años más con el apoyo del SENA y del Gobierno Nacional para poder seguir preparando a nuestros hombres. Mi nombre es Guillermo Góngora Pedraza. Soy el director del proyecto del convenio entre el SENA y la Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad Privada que se realizó en el 2017. Este convenio permitió a más de 1.200 beneficiarios en varias ciudades de Colombia, como Cartagena, Bogotá, Carmen de Bolívar y Eurito Putumayo, acceder a una capacitación en dos perfiles. Uno que tiene que ver con control de pérdidas en seguridad privada y otro que tiene que ver sobre la docencia y la capacitación inclusive. Estas dos capacitaciones, el objetivo era reforzar los conocimientos, las habilidades y las destrezas de cada beneficiario para que pudieran ser más productivos y competitivos en el desarrollo de sus funciones, impactando de esa forma a las empresas asociadas al gremio Ecos y también, por supuesto, a las regiones y al país. El SENA en esta oportunidad aportó aproximadamente 550 millones de pesos y la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad Privada aportó aproximadamente 200 millones de pesos. Hubo otras actividades que se hicieron dentro del marco del convenio. Una, se hizo el proceso de evaluación y certificación a más de 190 beneficiarios en una norma de competencia laboral que se llama prevenir incidentes. Estas personas también fueron certificadas por el SENA en esta norma de competencia laboral. Asimismo, otra actividad que se realizó fue la transferencia de tecnología exigida dentro del pliego de condiciones, en la cual se hizo capacitación a más de 200 personas del SENA en las ciudades de Cartagena y de Paipa. Queremos decir que estos programas de formación continua especializada impactan positivamente a las organizaciones y en este caso al gremio Ecos porque se ve un mejoramiento en el desarrollo de sus funciones. Muchas gracias al SENA y esperamos que seguir participando en otras convocatorias. Vigidas de Colombia tuvo la oportunidad de participar este año en el convocatorio SENA a través del programa de fortalecimiento de competencias laborales en el control de pérdidas en seguridad privada. Programa este que trajo múltiples beneficios para nuestra organización y nuestros guardas, ya que se tradujo en una capacitación muy integral que les dio conocimientos diferentes a los que usualmente adquieren a través de las escuelas que habitualmente los preparan. Además, trajo una satisfacción grandísima a nuestros clientes al ver reflejados los resultados en la gestión y la capacidad operativa de los guardas. Asimismo, los indicadores generales al interior de nuestra empresa respecto al sistema de gestión de calidad se subieron a unos niveles mucho más altos del año anterior.